El Ministerio de Salud Pública reiteró que está prohibida la venta de medicamentos antigripales sin receta médica. Las farmacias han acogido esta disposición ante el nuevo brote de la gripe AH1N1 en el país. Ante un nuevo brote de casos de gripe AH1N1 en el país, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que... Reitera la disposición a farmacias, supermercados y otros centros de expendio de medicamentos que la venta de antigripales, antiinflamatorios y analgésicos clasificados en el registro sanitario como de venta libre se lo realizará sólo con receta médica. Esta decisión temporal y de carácter preventiva evitará la automedicación y posibles complicaciones de los cuadros clínicos de la influenza AH1N1. Efectuamos un recorrido por varias farmacias de Quito y constatamos que la disposición de la autoridad se ha acatado. En este lugar, por ejemplo, se constata incluso la validez de la receta antes de entregar el medicamento al usuario. Primero con la fecha actualizada, nombre genérico comercial y sello del médico. En el listado del ministerio, alrededor de 60 antigripales de venta libre se sujetan a esta disposición. Quien atiende en esta farmacia explica que la automedicación a la larga agrava el cuadro y vuelve al cuerpo resistente a los componentes de los fármacos. Le podría contrarrestar el medicamento y cuando ya quiera administrarse otro medicamento del cuerpo ya no le acepta porque se automedicó. Los síntomas de la influenza AH1N1 son como cualquier otra gripe estacional, es decir, fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos, dolores musculares y secreción nasal. Los ciudadanos coinciden en la importancia de acudir primero al médico. Me parece muy bien esa disposición porque en nuestra cultura todos nos automedicamos en algún momento. La responsabilidad recae sobre el paciente porque debe ir dando un médico. En Ecuador esta enfermedad ha cobrado ya la vida de 39 personas. Karen Aro, TC Televisión.